Hola chicos, ¿cómo es el video? Bueno, Lego Nichigo Pues, 12 años de Lego Nichigo Como ya pasó la semana pasada Lego Nichigo, creo que ya tenía 12 años, Lego Nichigo Pues, no, mi 12 Ahora ya es 12 años Lego Nichigo, ya pasó de Pasado, ya Viejo tiempo, Lego Nichigo Y, pues, estoy feliz En el contexto de Lego Nichigo, pues Está muy, muy Feliz Lego Nichigo, como de Feliz dia Nichigo Pues, en 12 años Ya pasó, pero Muy bien, pero Celebremos, pero Déjame algo que comentarles, por YouTube, por favor, tome like Soy Capisola Tu que chico, tu que quiero YouTube, tu que quieras Hola YouTube Te veo mañana, bye Digo bye, adiós